Este es Siloe, Ciri TV para el no entero. Fútbol en Siloe comienza a abrisar un poco en este mediodía de este domingo 18 de abril de 2021. Así está Siloe. Fútbol en Siloe, domingo 18 de abril de 2021. Estamos en el Emancio del Río Cañaraleo. Fútbol en Siloe, domingo 18 de abril de 2021. Este es Siloe, Ciri TV para el no entero. Un hermoso día, un hermoso domingo 18 de abril de 2021 acá en Siloe. Y aquí se sigue jugando fútbol hoy domingo 18 de abril de 2021. Estamos en el día número 232 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloe. Las aves del Invalidio Río Cañaraleo. Las aves del Invalidio Río Cañaraleo. Baloncio al Río Cañaraleo. Pueden ir a recuperar y a seguir jugando. Fútbol en Siloe, fútbol en el Imancio del Río Cañaraleo. Siloe, Ciri TV para el no entero. Estación del Cable Llanes Camargo, estación del Cable Bresos de Mayo. Hoy es domingo 18 de abril de 2021. Estamos en el envase del río Cañaraleo con esta recocha que se hace cada ocho días los domingos. Vamos a incorporar los azules. A ver qué pasó. Buenas tardes. Gracias. Gracias.